A 386 dólares se incrementa el salario básico unificado para el 2018. El aumento lo decidió el Ministerio de Trabajo. Sanción impuesta Teleamazonas por la Supercom queda sin efecto por decisión judicial. El fallo fue apelado. Esta noche nos acompaña en vivo Sebastián Corral, gerente general de Teleamazonas. El manejo de los medios electrónicos de pago pasarán a la banca privada y cooperativas. La asamblea se allanó al veto del Ejecutivo. Conozca el drama tras la brutal agresión a un menor por parte de su madre y padrastro. Ahora su padre asume su custodia y la de sus hermanos. Píllaro y su tradicional fiesta de la Diablada está lista para recibir a los turistas a partir de enero. En los deportes, el Rally Dakar 2018 contará con la participación del experimentado piloto ecuatoriano Juan José Ponce. Y también les contaremos la precariedad laboral que todavía existe en el fútbol profesional ecuatoriano. Y en lo internacional, al menos 10 heridos se deja una explosión en un supermercado en San Petersburgo, Rusia. Amigos televidentes de todo el país, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Telediario. Tenemos importante información que compartir con todos ustedes. María X, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas noches, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos aquí en Telediario. Aquí iniciamos con la información. Bienvenidos. Les contamos que en 11 dólares se incrementa el salario básico unificado para el 2018. Así lo anunciaron las autoridades de gobierno luego de que, no sé, concretara un acuerdo entre los trabajadores y el sector empresarial. El anuncio lo hizo el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, luego de que en tres reuniones, una de ellas diferida, no llegaron a un acuerdo los trabajadores y los empresarios. El aumento salarial es de 11 dólares. El aumento porcentual a todas las comisiones sectoriales es el 2.4 respectivamente a cada una de las comisiones. Los trabajadores pedían un incremento de 25 dólares. Sin embargo, uno de sus representantes, Osvaldo Chica, indicó que aceptan esta alza siempre y cuando no existan despidos. Que no sea ese un pretexto para decir el día de mañana, vamos a despedir a los trabajadores porque los empresarios no hemos ganado. El incremento señalado cubre la canasta básica, sí, pero también un crecimiento económico proyectado. Si las compañías al contrario, ¿por qué deberían de votar empleados si lo que está proyectado es crecer? Para mantener la competitividad y reactivar el sector productivo, las autoridades de gobierno manifestaron que ya se toman acciones. Hay un compromiso, que se devuelva el exceso del anticipo en dos años, la mitad en el año 2018 y la mitad en el año 2019 restante. Y de ahí en adelante se puede devolver de manera permanente si la situación de la economía y el nivel de comportamiento tributario así lo meritan. En promedio, 600 mil trabajadores del sector público y privado se verán beneficiados de esta alza salarial de 375 a 386 dólares. Olga Velasco, Teletiario. Por otra parte, el bono de desarrollo humano se incrementa hasta 150 dólares para personas en situación de extrema pobreza. Se estima que 74 mil hogares se beneficien con una inversión prevista de 85 millones de dólares. Ella es María Gusñay, es madre de cuatro hijos y no tiene un trabajo estable. Es una de las beneficiarias del bono de desarrollo humano variable. Este bono es para los huevos, para comer, para colaboraciones de los hijos mismos. Este bono es un incentivo económico para personas que se encuentran bajo la línea de pobreza y que ganan al mes menos de 47 dólares con 70 centavos. A fin de ir trabajando, la superación de la pobreza extrema. La composición del bono variable es la siguiente. Los jefes o jefas de hogar reciben 50 dólares mensuales, más un valor adicional para quienes tengan hijos menores de 5 años. 30 dólares para el primer hijo, 27 para el segundo y 20,30 por el tercero. Para quienes tienen hijos de entre 5 y 18 años, se adicionan 10 dólares por el primero, 9 por el segundo y 8 dólares con 10 centavos por el tercero. Lo que no puede pasar es que el monto total de la pensión supere los 150 dólares. Desde agosto también se incrementó de 50 a 100 dólares la pensión para adultos mayores. Laureano Zapata espera ser uno de los beneficiarios. Con ese ingreso, por lo menos hasta que Dios diga hasta aquí nomás. Con el bono variable se busca garantizar la educación y la salud de los niños y con la pensión para adultos mayores, otorgarles una vida digna. Cleber Aranda, Telediario. Estados Unidos va a devolver los valores generados por aranceles entre el 1 de enero y la fecha de renovación del sistema general de preferencias. Así lo anunció el ministro de Comercio, Pablo Campana, al explicar las expectativas sobre la renovación del SGP. En el 2005, durante el periodo del presidente Barack Obama, ya existió este tema que entró en vigencia desde febrero y se hizo retroactivo. Los mismos de Estados Unidos harían un pago retroactivo a cada uno de los exportadores, como se hizo en el pasado. No es algo de qué preocuparse, inclusive podría descartar completamente que del Ecuador va a salir algún tipo de sistema de compensación a los exportadores que puedan ser perjudicados. 100 millones de dólares están contemplados en el presupuesto general del Estado para financiar compromisos adquiridos por drawback con sectores exportadores. Según el ministro de Finanzas, la devolución contemplará algunos parámetros. Que se entregarán sobre la base de un mecanismo que está diseñándose en este momento y que será sobre la base de las divisas que efectivamente ingresen por exportaciones que se realicen desde el Ecuador. No solo son las exportaciones, son las divisas que ingresen al país y se inserten en el sistema financiero nacional. Y el Pleno de la Asamblea, con 82 votos, se allanó a la objeción del Ejecutivo para que el manejo de los medios electrónicos de pago pasen a la banca privada y cooperativas. Les tendremos enseguida un informe. El proyecto de ley que llegó por la vía urgente al ser de materia económica se moduló en al menos un 65% en la Comisión y la Asamblea. De ahí que el Ejecutivo planteara 21 observaciones al texto aprobado. Y nuestra responsabilidad entonces es ubicar el mejor texto legal, ya no para la Asamblea ni para el Ejecutivo, para la sociedad. Para evitar que el proyecto pase por el Ministerio de la Ley, al no poder conseguir una postura integral, la Comisión planteó una votación en grupos o bloques. Se organizaría entonces en cuatro grupos. El primer grupo, grupo de allanamiento. De ahí que en el tema más polémico, el sector radical de Alianza País perdió la pulseada, pues tanto en la Comisión como en el Pleno se decidió respaldar la tesis del gobierno de que el manejo de los sistemas electrónicos de pago pasen a manos de la banca privada. Hablemos más bien de quienes nos beneficiamos si el dinero electrónico es administrado por la banca privada. En País seguían mostrando su preocupación con respecto de los costos que este servicio tendría para los usuarios, una vez que ya no esté bajo el control del Banco Central. Puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Pero la ley que busca la reactivación económica nacional también plantea una serie de beneficios para los medianos y pequeños empresarios. Que exista la exoneración de tres años del impuesto a la renta para las microempresas. Mantener el incentivo de los 10 puntos en la reinversión de utilidades, que yo creo que es un incentivo necesario. De aquí, el texto pasará a manos del registro oficial para su publicación. Alexis Moncayo, Telediario. Sanear sus finanzas y transparentar las cifras personales es importante para iniciar con pie derecho el 2018. Por ello, les presentamos algunas recomendaciones financieras de expertos en el tema. Llegó el 2018 y hay que limpiar más que el armario. Es momento para ordenar sus finanzas personales. Haga un presupuesto anual, la planificación de sus ingresos y egresos. Yo empiezo este año con un saldo en rojo, tal vez, ¿no es cierto? Y con esto, entonces, tengo que planificar para ese saldo en rojo, para cubrirlo, para mejorar. Hazte realmente un cronograma ideal que sea diario, mientras más específicas sean las cosas mejor. Y revísalo todos los días, que se vuelva un hábito en ti. Expertos en finanzas recomiendan establecer un fondo de emergencias. La idea es que una parte de sus ingresos se guarde para ser utilizado en caso de alguna calamidad. Si nunca me he propuesto hacer algo con mi dinero, es ponerme una meta pequeña. Examine su nivel de deudas y realice un plan para ir pagando a los diferentes montos con las entidades financieras. Otra de las recomendaciones es hacer compras inteligentes. Adquiera lo que realmente necesita. Planifique los eventos que tendrá durante el año, como cumpleaños y aniversarios. Establezca también un presupuesto para la diversión. Un fondo para los viajes, gastos como ir al cine o a una fiesta. Recuerde que lo importante para iniciar con pie derecho en 2018 es ser disciplinado y limitarse a los presupuestos establecidos. Silra Tras la Viña, Telediario. Y vamos a pasar a otro tema. La Corte de Apelaciones de Florida, en Estados Unidos, falló a favor del Ecuador al revertir la decisión de un juez de Miami de primera instancia en el juicio contra los hermanos Roberto y William Isaías. Esta Corte, tras considerar que los Isaías no alegaron en el momento procesal oportuno, resolvió que el caso vuelva a la primera instancia únicamente para determinar los daños y también perjuicios a favor del Estado ecuatoriano. El superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, deberá ofrecer una disculpa pública a Teleamazonas. Así lo dispuso la jueza Lucila Gómez, quien falló a favor de la televisora tras haber recibido una sanción de la Supercom por no atender un pedido de réplica. Teleamazonas no deberá cumplir la sanción de la superintendencia de comunicación que ordenaba cancelar el 10% de su facturación de los últimos tres meses y transmitir una réplica grabada del superintendente Carlos Ochoa. La jueza Lucila Gómez falló a favor de la acción de protección que presentó Teleamazonas. Lo que acaba de suceder es histórico en el Ecuador porque tenemos muchos daños, no solo Teleamazonas, sino todos los medios de comunicación. Hemos estado sometidos a un tremendo peso jurídico sobre la libertad de expresión. La audiencia duró cerca de dos horas. El superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, no asistió. La jueza concluyó que la autoridad de control había violado la norma del debido proceso y la imparcialidad y determinó que en las próximas 72 horas Carlos Ochoa deberá ofrecer una disculpa pública a Teleamazonas. Y ha dejado muy claro que el superintendente no podía actuar de oficio en este caso porque él no puede ser accionante, es decir, el actor y el juez. La defensa de la superintendencia de comunicación anunció que apelará el dictamen de la autoridad judicial. Se deberá cumplir con lo que la jueza ha dispuesto. No estamos de acuerdo, obviamente, con la sentencia emitida. El director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Francisco Rocha, dijo que el fallo de la jueza abre un debate sobre la reforma a la ley de comunicación. Pone en discusión si la comunicación tiene que ser para sancionar o tiene que ser una promotora de derechos. La Supercom inició un proceso contra Teleamazonas por unas declaraciones del asambleísta Lourdes Cuesta, que cuestionó el accionar de esa institución el pasado 14 de noviembre. Y sin tener detrás un organismo que siempre esté pendiente de buscar el mínimo detalle para sancionar. El argumento para la sanción a Teleamazonas señalaba que la empresa incumplió el artículo 24 de la ley de comunicación que se refiere al derecho a la réplica. Valeria Villarroel, Telediario. Precisamente a esta hora vamos a recibir a Sebastián Corral, gerente general de Teleamazonas. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Bueno, la jueza falló a favor de la televisora. Esto creo que hubiera ocurrido hace unos meses atrás, apenas. ¿Qué ha cambiado en el país? Buenas noches, Mariuxi. Buenas noches a todos los televidentes que nos ven. Bien, efectivamente ha cambiado mucho en el país. Yo decía hoy por la mañana o por la tarde que esto es histórico. Nosotros, en todas las causas que hemos peleado durante este complicado periodo que vivió el país, nunca, nunca ganamos un proceso de ningún tipo. Creo que esta vez la jueza valoró objetivamente lo que nosotros y nuestros abogados presentaron y también lo que presentaron los abogados de la superintendencia de comunicación y al final decidió por nuestra tesis. Nuestra de Teleamazonas y nuestra de todos los medios de comunicación, de todos los periodistas y de todos los ciudadanos. Es decir, nosotros veníamos sosteniendo que el señor superintendente Ochoa, cuando iniciaba estos procesos de oficio, era en el proceso administrativo juez y parte. La jueza, en su sentencia, le hace un llamado de atención muy fuerte al superintendente, porque le dice que él no podía proceder de esta manera. ¿Cuál fue el argumento que ustedes presentaron que pesó para el fallo a favor? Que no había un debido proceso y que el proceso se produce, se ejecuta de tal manera que nosotros tenemos que defendernos ante nuestro acusador y nuestro acusador es el mismo que nos va a juzgar y nos va a multar. Entonces no hay debido proceso, no se presume inocencia y no hay objetividad en este caso del sancionador, del juez del proceso, sobre lo que uno presenta. Porque si en la propia superintendencia se crean los informes, se analiza todo el tema jurídico de la perspectiva de ellos, va a ser imposible que un funcionario, compañero de trabajo del señor que hizo el informe, falle en contra de su propia institución. Precisamente, ustedes hablaban de esto, lo que acaba usted de recalcar, de ser juez y parte en el caso de Carlos Ochoa, superintendente de comunicación, para hacer un poquito y aterrizar el tema en contexto para que la ciudadanía entienda, ustedes tuvieron un invitado a un espacio de opinión en el cual el señor Ochoa sintió que había sido un poco ofendido por los acuestas, si no me equivoco, era el asambleísta y él pidió el derecho a la réplica que está dentro de la ley de comunicación, en el artículo 24 y ustedes se negaron a hacerlo. La sanción fue un 10%, que creo que era considerado un poco más de 200 mil dólares. ¿Qué fue lo que realmente les molestó a ustedes? ¿El que mandaron un video que no asistiera a la sanción económica? Verá, yo le voy a explicar. Una asambleísta elegida por los ecuatorianos da un criterio en una entrevista, en un programa de opinión. No fue un criterio ni del canal, ni de Yaner y Nostroza, que trabaja en Tel Amazonas. Fue un criterio de una asambleísta. El superintendente, por estos criterios que emitió la diputada, o la asambleísta, se sintió ofendido y efectivamente en el proceso dice que se ha ofendido su honra y por aquí y por acá. Él mandó un video de seis minutos que pretendía que pongamos interrumpiendo el programa de entrevistas de la mañana. ¿Estaba usted de acuerdo de dar el espacio derecho a la réplica? En la carta que yo personalmente firmé y le respondí, le dije, que venga usted, comparezca, porque además yo creo que es obligación de todo funcionario público comparecer y rendir cuentas. No es que le negamos el derecho a la réplica. Le pedimos que venga, porque era un espacio de opinión y nos parecía lógico, y es racional en cualquier estado democrático, Mariuxi, que un funcionario público, ante la opinión contraria de una diputada, de otro ciudadano, de quien sea, venga y dé sus razones. El señor Ochoa finalmente vino a Tel Amazonas, como nos consta a todos. Pero déjeme le digo algo más. Él no quiso venir, mandó y abrió el proceso. Él abrió el proceso en la superintendencia. Él recibe un informe de oficio de una independencia de la superintendencia. Él autoriza que se abra. El día que vamos a la audiencia, él no se presenta, pero ¿quién se sienta en la audiencia? Se sienta una especie de juez, que es un funcionario de la superintendencia, los acusadores, que son funcionarios de la superintendencia, y nosotros. Entonces, ¿cómo se va a ganar un proceso así? Señor, ¿cree usted que este fallo a favor de Tel Amazonas, que seguramente varios medios de comunicación serían como un segundo golpe, como se dice, un segundo respiro, un segundo aire, ¿cree que merece la pena la revisión de la ley de comunicación que hasta hoy aplica? Bueno, aquí hay dos cosas fundamentales. La primera, y quiero ser enfático en esto y quiero que la ciudadanía entienda. Nosotros, y especialmente con el fallo de la jueza del día de hoy, vamos a entablar acciones personales contra el señor Ochoa. ¿No importa que él dé las disculpas públicas como se ha pedido? Exacto, esa es la causa por la cual hoy día la jueza falló. El fallo de la jueza le dice al superintendente claramente que no debió haber procedido así, que el proceso que debió haber seguido era otro, porque era un tema de él, en el cual él era el afectado. Es ilógico, y no se necesita ser abogado, que una persona que se siente afectado inicie un proceso y juzgue ella misma a la parte contraria. Entonces, basados en esa sentencia, además, y hoy había afirmado esto en otras ocasiones, vamos a seguirle un proceso penal, porque los funcionarios públicos tienen que cumplir con la Constitución. Y este señor, una vez más, no lo ha hecho. Por otro lado, nosotros creemos que en este momento, con lo que ha sucedido en el país, con lo que viene sucediendo desde mayo de este año, con la propuesta de diálogo que ha hecho el señor presidente de la República, que la acogemos, la respetamos, la saludamos, es necesario sentarnos a conversar, los diferentes actores, los radiodifusores, la gente de prensa, los periodistas, los académicos, en fin, todo el mundo aportar para mejorar esta ley, que ha sido motivo de tanto conflicto y de tanta disociación en la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros en este espacio. Vamos a continuar con más noticias con Valeria. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aún no recibe la notificación para el inicio de la sustanciación del proceso de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, así lo informó su presidenta. María José Carrión, en su calidad de titular de la Sala Especializada de Fiscalización, y Control Político, dio a conocer que el documento no ha sido entregado a través de la Secretaría General de la Asamblea. Hasta ahora nosotros como Comisión de Fiscalización no hemos recibido nada y acabo de certificar eso con la Secretaría de la Comisión. Y una vez que este trámite sea notificado, Carrión habló de la posibilidad de convocar a sesión, pero la próxima semana. Digamos, la celeridad la pone la ley, no hay cómo hacer ni más ni menos. De ahí que en la oposición hay voces que cuestionan el accionar de Carrión, con lo que sugieren, debería excusarse de llevar adelante este proceso. Porque ella, conjuntamente con otros legisladores, le tendieron hace algún tiempo alfombra roja al vicepresidente de la República. En discusión también está la pertinencia de seguir con el juicio político, una vez que a partir del 3 de enero, Glass incurriría en ausencia definitiva del cargo. El artículo 129 de la Constitución de la República, el ECOR, no permite juicio político a un ex vicepresidente. El secretario de la Política, Miguel Carvajal, quien llegó a la Asamblea para una reunión con integrantes de su bancada, manifestó que sobre el tema Glass, el gobierno no descarta salidas como la del juicio político y la destitución vía Contraloría General del Estado. Nosotros también en el Ejecutivo estamos analizando toda la situación jurídica. Sobre quienes conformarían la terna propuesta por el Ejecutivo para reemplazar a Glass en la vicepresidencia, Carvajal se mostró hermético. Alexis Moncayo, Telediario. Y el expresidente del directorio del IES, Richard Espinosa, como parte de la investigación previa que lleva a cabo la Fiscalía por un presunto delito de falsificación y uso de documento falso, rindió su versión libre y sin juramento. El ex funcionario se retiró por el parqueadero y evitó dar declaraciones a la prensa. La indagación se inició tras la denuncia del representante de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, Alfonso Llanes, por el desvanecimiento de los estados financieros del IES en torno a la deuda de salud que mantenía al Estado por 2.500 millones de dólares. El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, escribió en su Twitter hace pocos minutos lo siguiente. Con alegría comparto la gran noticia de que el presidente de la República ha decretado al Ecuador como un país de cielos abiertos. Con este decreto 256, Ecuador tiene la plena liberalización del espacio aéreo. Esto promueve la integración con otros países, los mercados internos, apoya las acciones para la inserción estratégica del país, el intercambio comercial y el turismo. Al volver de la pausa, les contaremos las causas que provocaron la explosión en el restaurante Toronto, mientras que las autoridades de justicia toman cartas en el asunto. La historia en el nuevo mundo llega a su desenlace. Ustedes bloqueen los dormitorios. Tú y yo abrimos la puerta, pero antes debemos neutralizar la ametralladura. ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Estamos aquí abajo! Podríamos ser felices, pero en otra vida. Yo estoy contigo. Siempre. De lunes a viernes, 23 horas 30. Hay personajes que hicieron historia y ahora cuentan su vida. José Gallardo Román. Tengo una vida intensa con mi esposa, mis hijos. Toti Rodríguez. Los artistas en general no nos gusta retirarlos. Yo por lo menos no pienso. Mientras tenga salud, vida. Marco Antonio Aguirre Ceballos. Tengo proyectos. Siempre he estado trabajando. Esa justamente es mi mayor preocupación y dedicación. Los personajes que hicieron historia nos cuentan su vida en ¿Qué pasó con? Sábados, 18 horas. Yo sí creo que mi presencia ha contribuido a que los chicos cambien de actitud. Son artistas, madres, rockeras, campeonas. De frente. Para ellas, el cielo es el límite. Ser mujer. Lunes y martes, 11 horas 30. Tus mañanas nunca volverán a ser iguales. Junto a Café TV. De lunes a viernes a las 9 horas. Desde una muy fría tarde en Chicago, Natalia y yo les mandamos un abrazo del próximo año nuevo que se acerca rapidísimo y le invitamos a que nos acompañen este sábado a través de la señal de Ecuador TV en una cita con 593 Ecuador para ver algunos de los mejores reportajes que hicimos a lo largo del 2017. Feliz año nuevo y nos vemos este sábado a las 19 horas a través de la señal de Ecuador TV. ¡Ja, ja, ja, ja! El cuerpo de bomberos de Quito presentó el informe final de las causas que provocaron la explosión en el restaurante Toronto, mientras que la justicia dispuso la clausura temporal de otros restaurantes de este grupo, propiedad de un ciudadano chino. En una presentación didáctica y detallada, el comandante del cuerpo de bomberos de Quito describió cómo la centralita clandestina en el segundo piso del restaurante Monte Carlo fue la causa de la deflagración. Porque al tener una centralita de nueve tomas, el caudal y la presión tiende a generarse acá en esta válvula, en esta flauta de distribución y eso genera un riesgo. Se explicó cómo se camufló premeditadamente esta instalación con tuberías en los bebederos, cubetas para evitar que los tanques domésticos se congelaran, todo garantizando que no esté visible a una inspección. Aquí está la cubierta, aquí está el cielo falso. Entonces, queridos amigos, para identificar esto en la inspección tendríamos que tener la orden de alguna autoridad para romper el cielo falso y poder revisar esto. La Fiscalía investiga el caso por homicidio culposo y almacenamiento inadecuado de GLP y se suman más denuncias. En el municipio de Quito, a través de la Secretaría de Seguridad, nos incorporamos como denunciantes a los cargos formulados por la Fiscalía. Además, la justicia dispuso medidas cautelares adicionales sobre este grupo de restaurantes propiedad de un ciudadano chino quien se encuentra detenido. Esto es la clausura provisional de los locales o establecimientos que cuenten con esta denominación Restaurantes Toronto y Nuevo Toronto. Esta tragedia también provoca la reflexión de las autoridades que se requiere un trabajo interinstitucional para evitar que se les pasen por encima. No solo los bomberos nos sentimos engañados. Creo que nos sentimos engañados toda una comunidad. César García, Telediario. En estos días conocimos el caso de un menor que fue agredido con quemaduras y golpes por parte de su madre y su padrastro. Al momento, el niño se encuentra con su padre, quien además se ha hecho cargo de la custodia de sus tres hermanos. A continuación, más del desarrollo de esta triste historia. Aún con secuelas en su piel por las quemaduras que su madre le provocó con un cuchillo caliente, se nota al pequeño algo recuperado. Sus palabras muestran los sentimientos que guarda en su corazón por su progenitora. No, yo no la quiero. Yo no la quiero y no la extrañas. Después del hecho, él y sus hermanos se fueron a vivir con su papá, quien ha asumido la custodia para velar por la integridad de los menores, pues los maltratos eran constantes. Este humilde albañil requiere mejores condiciones laborales. Mis hijos no me estorban y a veces por los hijos a veces no cogen en la compañía. La valentía de este pequeño gigante, quien decidió denunciar el hecho a la policía, permitió que sus agresores fueran detenidos. A su corta edad, recomienda a otros niños que puedan estar en situaciones similares a no callar. Porque si se queda callado, la mamá va a seguir abusando de él. Aunque el parte policial determina que la fiscal de turno ordenó la prisión preventiva para la pareja por delito flagrante, el padre de la víctima asegura que ambos están en libertad y exige respuestas. No, pues yo no puedo entender por qué las autoridades o no sé qué ella habrá hecho para que pueda salir al siguiente día aún teniendo evidencia. Guadalupe Ayoví, Telediario. En 75 intervenciones, la policía decomisó más de 700 mil artículos e insumos pirotécnicos. El objetivo de estas operaciones es disminuir los riesgos para la vida y la salud de las personas. Hay 13 detenidos. Cada año, cientos de personas sufren accidentes debido al uso de juegos pirotécnicos. Sin embargo, se siguen comercializando en el país. Hasta el momento no hemos lamentado ningún incidente sobre la manipulación, conservación, almacenamiento o acopio de estos objetos de pirotecnia. Para precautelar la integridad de los ciudadanos, la policía realizó 75 operativos, logrando el decomiso de 700 mil 968 artículos pirotécnicos. Dentro de estas, las comúnmente conocidas como tumbapuertas, tumbacasas. Las provincias de Guayas, Pichincha y El Oro son los lugares donde se encontró la mayor cantidad de explosivos. Tenemos 13 personas detenidas y la aprehensión e incautación de más de 700 mil objetos vinculados a pirotecnia. Recuerde que estos artículos no son un juego, podrían causar amputaciones e incluso la muerte. Cleber Aranda, Telediario. Previo al fin de año, se refuerzan los operativos en cantones del Guayas para frenar la fabricación y expendio de pirotecnia ilegal. Desde que comenzaron los controles, el 3 de diciembre se han ejecutado 77 operativos con un total de 487 locales intervenidos y la incautación de casi 56 mil kilogramos de pólvora. La Intendencia de Policía reitera que los controles se enfocan en prevenir accidentes por lo que ha ordenado a los comisarios que visiten las tiendas que controlen a vendedores informales y decomisen el material para su posterior destrucción. En el 2018 la cifra de taxis formales se incrementará 26 mil unidades tras un nuevo proceso de legalización. El gremio pide al municipio más control a los taxistas informales. La cantidad de taxis en 2018 aumentará 10 mil 270 unidades recibieron por parte del municipio el certificado de idoneidad. Consideramos que este proceso hasta el momento ha sido serio responsable y transparente. Actualmente en la ciudad circulan alrededor de 16 mil para el próximo año serán aproximadamente 26 mil formales. La dirigencia del taxismo pide más control a los informales. No vamos a permitir que otra vez un grupo de personas que no están de acuerdo con este proceso o que por intereses oscuros vuelvan a paralizar ninguna de las vías de todo el distrito metropolitano de Quito. El gremio de taxistas rechaza que en la ciudad trabajen autos particulares operados bajo plataformas virtuales. Está Uber, está Cadifi. No es el caso que ellos estén trabajando al margen de la legalidad con vehículos que no están aprobados o calificados como servicio de taxi. Según anunciaron dirigentes de compañías cualquier agente de tránsito estaría autorizado para realizar operativos de control en las calles. Cleber Aranda Telediario ¡Qué bonito, compadre! ¿Qué cosas? Cuéntale, compadre. ¿Acaso no sabrá que en Ecuador TV se va a transmitir todititita la noticia del agro, pues? ¡Oh, eh! ¡Fortunato! Oiga, vea, tiene que irme a ajustar esa antena porque cómo voy a ver, pues. No tenga preocupancia que por pública FM también van a pasar las noticias. ¡Oiga, eso sí que está bueno! Oiga, ¿y qué están haciendo? Música, pues. ¡Una música, compadre! ¡Música, pues! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tierra y Mar, las noticias del agro, de lunes a viernes 5.30 por Ecuador TV. Están todos invitados a que nos acompañen a las 23 horas para revisar la mejor información del día, información deportiva aquí en el equipo a través de la señal de Ecuador TV. El caso de Rinson López y algunos jugadores que aparecen con sus documentos adulterados. A las 23 horas los esperamos. Celebra la identidad ecuatoriana en el extranjero. Se parte de desfiles, cultura, tejiéndolo entre maduradas y amaneceres, gastronomía. En este país me interesó hacer el encebollado para llevar la cultura de nuestro país. Y tradición de nuestro país. En 593 Ecuador, sábados, 19 horas, ecuatorianos son y mañana y mañana el telégrafo se renueva como un nuevo diseño y muchas novedades para mantenerte informado. Un resumen de noticias claro y concreto con la información más completa del día. La sección deportiva Fanático se amplía para atraer los acontecimientos más importantes del mundo del deporte. Los protagonistas de la noticia tienen un espacio en el personaje de la semana. El telégrafo el diario de la gente La esencia de Manaví se muestra con sus sonidos colores Tradiciones y Cultura Así suena Manaví lunes a viernes 19 horas 30. Estamos de regreso con más noticias los familiares de las víctimas de crímenes por los que fue condenado el expresidente de Perú Alberto Fujimori rechazan sus declaraciones de perdón porque consideran que no puede haber reconciliación con su indulto al que perciben como un acto de impunidad y piden que el indulto se anule por considerarlo ilegal lleno de irregularidades y con carácter absolutamente político Al menos una persona murió y dos resultaron heridas en un tiroteo en una fábrica de dulces en un barrio en el sureste de Moscú El autor de los disparos se identificó como Ilya Averianov director de la fábrica se atrincheró en las instalaciones y señaló a través de un medio local que le quitaron la fábrica con documentos falsos agregó que lamentablemente mató a uno de sus hijos el atacante huyó del lugar por lo que la policía lo busca intensamente Y al menos tres personas se resultaron heridas por una explosión en un supermercado de San Petersburgo en Rusia Nadie se atribuyó la responsabilidad de la explosión en una sucursal de la cadena de alimentos Perek Stok El hecho obligó a cerrar el negocio y evacuar a decenas de personas El Comité de Investigaciones del país dijo que un dispositivo con 200 gramos de explosivos explotó en un área de almacenamiento para las bolsas de los clientes Y el ministro de Cultura de Perú renunció a su cargo además Vladimir Putin oficializó su candidatura para las elecciones del 2018 Más noticias del mundo en el siguiente resumen Salvador del Solar renunció al Ministerio de Cultura de Perú así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter donde no aclaró las razones de su marcha y se limitó a agradecer al presidente la oportunidad de servir en el gobierno mientras que en horas de la tarde fue posesionado el nuevo ministro del Interior Vicente Romero Familiares y amigos de algunos de los 132 policías muertos en Río de Janeiro este año participaron en una marcha para honrar a sus seres queridos durante el acto a lo largo del río Rodrigo de Fleitas organizado por la ONG de Derechos Humanos Río de Paz se colgaron uniformes de la policía manchados con tinta roja y rosas rojas en los bolsillos El actual presidente de Rusia Vladimir Putin oficializó su candidatura para las elecciones de marzo de 2018 Putin buscará su cuarto mandato como candidato independiente La ley exige que todos los independientes obtengan el respaldo de al menos 500 personas Con índices de aprobación de alrededor del 80% Putin está listo para ganar fácilmente los comicios del próximo año El personal de la organización no gubernamental española Proactiva rescató a 134 refugiados inmigrantes que intentaban cruzar el mar mediterráneo desde Libia a Italia Entre ellos están 12 mujeres una embarazada y 24 menores de edad El bote fue encontrado dos horas después de búsqueda durante la noche luego de una llamada del Centro de Coordinación Italiano de la Guardia Costera en Roma Fernanda de la Bastida Telediario En el próximo programa de Autores en Vivo Autores en Vivo Este jueves 22 horas Son 6 con 53 ¿Cuál es su forma de pago? Evita las molestias de pagar en efectivo Paga digitalmente Es fácil práctico y seguro Así ganamos todos porque al pagar con medios electrónicos fortalecemos la economía del país Banco Central del Ecuador 90 años respaldando tu dinero Gobierno de la República del Ecuador El gobierno de todos Hola Soy Enrique Márquez y los invito a que me acompañen por un viaje por el Ecuador en La Ruta de Enrique Conoce y viaja conmigo a lugares maravillosos y llevemos juntos Ecuador al mundo a más de 20 países La Ruta de Enrique Todos los días sábados a las 17 horas por Ecuador TV Este sábado hombre de una filosofía única Pude hacer por mi país en un momento crucial que lo venía haciendo desde que era cadete Defensor de la patria Nunca más ningún país va a ultrajarlo al Ecuador Tiene tanto que decir Tantas emociones Tanto tiempo que ha pasado Yo creo que he tenido una vida muy interesante en sus detalles porque yo fui un poco rebelde en la vida militar ¿Qué pasó con José Gallardo Román? En su segunda parte Este sábado 18 horas La esencia de Manaví se muestra con sus sonidos colores Tradiciones y cultura Así suena Manaví Lunes a viernes 19 horas 30 Tus mañanas nunca volverán a ser iguales Junto a Café TV Amigos de todo Ecuador tengan todos muy pero muy buenas noches Bienvenidos al Espacio de Deportes acá en Telediario En esta tribuna ayer anunciábamos la presencia de Daniel Angulo como nuevo fichaje del Club Deportivo El Nacional Hoy solamente se confirmó además se presentó a un elemento de proyección es Darley Carabalí Aquí la nota con Daniel Angulo quien hace poco estuvo por Brasil Con mucha responsabilidad y alegría por por acá encabezado por el presidente del Nacional que me dio la oportunidad de de volver al club ecuatoriano y como él lo supo expresar de retomar mi nivel entre las canchas y así poderle dar muchas alegrías al club y un tema de nunca acabar desafortunadamente la situación en torno a la adulteración de documentos la comisión disciplinaria de la federación ecuatoria de fútbol decidió suspender por seis meses a dos elementos hablamos de Rinson López a quienes ustedes lo ven en imágenes y también al jugador Carlos Moreno del club Sport Emelec a ellos se suman cuatro elementos pero con una suspensión de manera temporal entre ellos figura precisamente el jugador Jonathan González que hace poco estuvo militando en Liga Deportiva Universitaria de Quito ya está prácticamente la sentencia de estos dos jugadores desafortunadamente quienes pierden son los clubes hoy se hacía eco a propósito de esta situación el general Tito Manjarrés de quien vamos a escuchar su opinión que viene actuando en el fútbol ecuatoriano desde el año 2009 que comienza su actividad en la sociedad deportiva AUCAS y cuando se hizo las averiguaciones en su momento Rinson López había sido ya investigado sobre este tema antes de que juegue con el club deportivo AUCAS y en su momento la comisión de investigación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol determinó que el jugador era ecuatoriano por lo que no tuvo ningún problema en ser afiliado por Sociedad Deportiva AUCAS en el año 2009 a nosotros nos molesta mucho que haya sucedido un tema de esta naturaleza principalmente porque nuestra esencia es de ecuatorianos este miércoles recibió la carta como ciudadano ecuatoriano el jugador Facundo Martínez hablar de Facundo Martínez el 10 del cuadro camarata es hablar de talento innato de un jugador que afortunadamente ha hecho bien las cosas dentro y fuera de la cancha este elemento por varios años ha intentado precisamente este objetivo que reiteramos este miércoles ha logrado cristalizarse en el mismo proceso se encuentra también el guardameta del cuadro camarata como es Hernán Galíndez dice acá el decreto oficial que certifica precisamente que Facundo Martínez ya tiene la carta de naturalización y al que también se adjunta el respectivo Twitter en buena hora por Facundo Martínez el capitán del cuadro de Universidad Católica que con su buen fútbol evidentemente nos va a acompañar sin lugar a dudas el próximo la próxima temporada en el año 2018 en buena hora por él y después de esta nota vamos también a pasar en lo que tiene que ver ya las emociones del Rally Dakar que va a cumplirse en tres países Perú Bolivia y Argentina y precisamente tenemos la nota con Juan José el J. Ponce uno de los grandes animadores en este importante Rally Dakar exigente por sobre todo tenemos otro buen representante también ecuatoriano como es Sebastián Guayasamín sin lugar a dudas creo que hay una enorme suficiente preparación para asumir un reto realmente exigente donde brasileños y argentinos se presentan como favoritos pero este Rally Dakar hay que tener cabeza fría corazón caliente mucho temperamento un buen equipo de abastecimiento sin lugar a dudas para recorrer estos difíciles trayectos caminos reiteramos en tres países tanto en Bolivia Argentina y también Perú que ya a la vuelta de la esquina prácticamente estará realmente con todas las emociones sin lugar a dudas y vamos de mediato también a revisar otra de las notas importantes y el fallecimiento lamentablemente de el pibe Ortega uno de los grandes ex futbolistas que tuvo el fútbol ecuatoriano en el cuadro del club sport Lamentablemente falleció este histórico jugador del cuadro del bombillo enorme talento en sus años de fútbol queremos llegar también con la nota de pesar a su estimada hija Jenny Ortega también una ex compañera en esto de los medios de comunicación deportiva estas quizás las últimas imágenes del pibe Ortega enorme talento enorme jugador que se va precisamente del fútbol ecuatoriano hasta aquí los deportes amigos del país continúan ya en breve Mariuxi Mosquera y también Valeria Mena con más información buenas noches gracias a Fabricio Flores el tema el tema de la precariedad laboral en el fútbol ecuatoriano sigue latente pocos son los ex futbolistas que gozan de una jubilación y muchos los que viven en la miseria existe una ley que no los beneficia porque está desactualizada o debido a las argucias de los clubes para aportar al seguro social sobre la base de lo que realmente gana Fausto el camioncito Correa es de los pocos ex futbolistas que gozan de una jubilación es que en nuestro tiempo la mayoría en un 90% un 99% éramos militares todos entonces los que seguimos en la carrera tuvimos la suerte de retirarnos Francisco Reynoso ex adquero de la selección nacional manifiesta que a un futbolista se le hace duro sobrevivir después del retiro la mayoría de ex jugadores del fútbol nos hemos ido en silencio sin ninguna liquidación ni cosa por el estilo en el Ecuador varias ex glorias del fútbol ecuatoriano viven en la miseria algunos incluso mendigan en las calles para evitar esto Jorge Guzmán gerente general de la asociación de futbolistas del Ecuador tiene algunas propuestas lamentablemente nosotros no hemos podido avanzar todavía en ese aspecto por la sencilla razón de que no se cumple ni la seguridad social ni hay seguro particular ni el estado ha afrontado nuestro pedido de que exista una jubilación especial para los futbolistas desde la dirigencia aseguran que hoy se cumple con los pagos al seguro social pero piden a los futbolistas administrar bien el dinero que ganan para que no se cumpla aquel viejo adagio de que el fútbol expande ahora y hambre de mañana no tiene una vida ordenada futbolista o no va a poder vivir bien y realmente aquí mucho tiene que ver el cuidado y el respeto personal que se tienen los jugadores el salario promedio del futbolista de un equipo chico de la serie A oscila entre los 5 mil y 8 mil dólares mientras que el sueldo promedio del jugador de un equipo grande de la misma serie va desde los 10 mil a los 15 mil dólares carlos flores telediario la historia en el nuevo mundo llega a su desenlace ustedes bloquean los dormitorios tú y yo abrimos la puerta pero antes debemos neutralizar la ametralladura están aquí están aquí estamos aquí abajo podríamos ser felices pero en otra vida tierra indomable capítulos finales yo estoy contigo siempre de lunes a viernes 23 horas 30 todos los sábados a las 20 horas no se pierda el otro lado de un espacio de entrevistas a personalidades ecuatorianas que han dejado huella en el ámbito deportivo cultural social político o artístico marco antonio bravo descubre el otro lado de estos ecuatorianos que han sobresalido en diferentes ámbitos y por qué han llegado tan lejos no se pierda el otro lado de todos los sábados 20 horas por ecuador tv somos multietnicos somos emprendedores somos incluyentes somos pluriculturales somos diversos somos luchadores somos una provincia somos pichinche informa todos los jueves a las 9 horas 30 con su reprise el sábado a las 18 horas 30 por la señal de ecuador tv el telégrafo se renueva como un nuevo diseño y muchas novedades para mantenerte informado un resumen de noticias claro y concreto con la información más completa del día la sección deportiva fanático se amplía para atraer los acontecimientos más importantes del mundo del deporte los protagonistas de la noticia tienen un espacio en el personaje de la semana el telégrafo el diario de la gente están todos invitados a que nos acompañen a las 23 horas para revisar la mejor información del día información deportiva aquí en el equipo a través de la señal de ecuador tv el caso de rinson lópez y algunos jugadores que aparecen con sus documentos adulterados a las 23 horas los esperamos y de regreso les contamos que cientos de ciudadanos buscan los tradicionales monigotes para despedir ya este año que se va ya falta poquito Mario y en Guayaquil hay varios lugares donde usted los puede adquirir tenemos un informe al respecto veamos Guayaquil se llena de monigotes a pocos días del fin de año y no solo la tradicional calle 6 de marzo tiene una variedad de estos muñecos sino también el sector de Bellavista en el oeste de la perla del pacífico vienen de otros lugares vienen acá aquí también está aquí está económico el muñeco vienen de la sede de marzo mismo vienen acá a buscar muñecos por factor de tiempo no puedo ir hasta el centro y aquí también hay monigotes de muy buenos precios y de muy buena calidad en este sitio se pueden hallar muñecos económicos modernos y los tradicionales de acerrín son más económicos porque hay personas que a veces no tienen y buscan lo más económico la tradición muchos compradores aprovechan el paso por el sitio para adquirir el monigote con el cual despedirán el 2017 bueno estamos de pasada porque ando trabajando estoy aprovechando para comprar un muñeco para quemarlo con los compañeros vendedores aseguran que ellos están en el sitio ya más de 7 años y que ofrecen muñecos de varios precios le invito a la ciudad de Guayaquil todo en general que vengan a buscar acá en Bellavista los muñecos porque acá están bien económicos para todo el pueblo Marcelo Gutiérrez Telediario y también en Ambato los monigotes para despedir el año cada vez incluyen nuevas técnicas una de estas técnicas es el graffiti que permite dar un toque moderno y también futurista a estas verdaderas obras de arte veamos Carlos Morejón es una de las personas que se dedica al grafiteo de monigotes a través de su arte busca que la apariencia de sus trabajos sea lo más parecida a los personajes de las historietas animadas por lo que cada año toma un curso para mejorar su técnica en graffiti y darle un valor agregado a sus creaciones tres horas me demoro pintando cada muñeco y se le hace las rayas todo para que salga el muñeco bien, elegante Marcelo en cambio le apuesta la madera como estructura para los monigotes ya son seis años dedicados a esta actividad iniciamos con una estructura sólida y después vamos moldeando con fundas de papel y después damos pintura y claro hay quienes conservan los monigotes tradicionales con materiales amigables como ropa vieja cartón papel tenemos aparte para nosotros vender acá abajo porque ya es como es tradición tenemos que tener la gente ya nos conoce y viene en directo lo importante es que para despedir al 2017 hay mucha variedad desde lo tradicional hasta lo futurista solo es cuestión de creatividad máximo barba telediario una exposición de cultura y tradición que inspira miedo pero también alegría se va a significar en la provincia de Tunguragua la diablada de Píllaro convocará a miles de turistas del 1 al 6 de enero la festividad fue declarada Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador diablos guarichas capariches y danzantes se tomaron las calles de Quito y Guayaquil para anunciar la diablada de Píllaro hacer una invitación cordial a los 16 millones de ecuatorianos nadie puede dejar de conocer Píllaro haber tours colectivos personales para que lleguen al Cantón Píllaro y puedan compartir detrás de esta inmensa máscara con cuernos gigantes que pesa cerca de 20 libras esta Osvaldo heredó la tradición de sus abuelos desde hace 12 años baila por las calles de su cantón en el Cantón Píllaro hay artesanos nos fabrican las caretas allá que son hechas en papel maché también con los cuernos originales la confección del traje que llevará en esta fiesta que fue declarada en 2009 Patrimonio Cultural Intangible de Ecuador inició hace más de tres meses todo mi traje casi está alrededor de unos 700 800 dólares el diablo será el personaje principal del 1 al 6 de enero Diablo representa la ira el coraje la rebelión que tenían nuestros indígenas para con la opresión española el baile se llevará a cabo el Zoom de bandas de pueblo están inscritas 13 partidas cada partida está integrada por más o menos unas mil 1500 personas los desfiles los desfiles por las principales calles de Santiago de Píllaro se llevarán a cabo de 12 a 18 horas un espectáculo único en el mundo Valeria Villarro el telediario y pensando ya en el 2018 les contamos que Guaranda y la provincia de Bolívar están listas para recibir a los turistas el próximo feriado uno de los atractivos es el museo del carnaval recientemente inaugurado la ciudad de Guaranda en la provincia de Bolívar se alista para el último feriado del año los operativos efectuados del 22 al 25 de diciembre no reportaron actos violentos en ninguno de los siete cantones de la provincia incluido un feriado totalmente sano sin actos violentos a nivel de toda nuestra querida provincia de Bolívar para fin de año los controles se reforzarán hacia los juegos pirotécnicos ilegales la semana anterior se decomisó 1100 unidades de estos es decir que muchas veces en las viviendas se procede a la fabricación eso es lo que se viene ejecutando con servicio militar de inteligencia Bolívar ocupa el cuarto lugar entre las provincias más seguras por ello se convierte en una alternativa para los turistas con su centro histórico muy bien cuidado con su gente hospitalaria y no puede faltar su gastronomía de los chihuiles de la fritada del dulce de zambo que es tradicional si su destino de fin de año es Guaranda no puede perderse un recorrido guiado por el museo del carnaval ya que saben ustedes que el carnaval es la fiesta mayor y que nos representa si nunca faltará una fritada y un pájaro azul desde Bolívar para telediario Gonzalo Parra deje disfrutar el año nuevo decía Valeria ya estamos pensando en carnaval en todo caso esas son las opciones que tenemos para disfrutar en nuestro bello país y realmente en Guaranda sí que se disfruta este feriado de carnaval así es que usted ya vaya listando las maletas que falta poquísimo para que se acabe este 2017 y ya comenzamos a celebrar el feriado del 2018 así es así que todos en familia seguramente ya cada uno tiene su plan de qué manera va a despedir este año esperemos que sea de la mejor forma porque se viene el 2018 365 nuevas oportunidades para poder hacer las cosas mejor y con las mejores energías aquí nos despedimos gracias por habernos acompañado que tengan todos una muy buena noche buenas noches